Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Regina y yo les tengo un nuevo video. Y sí, yo sé que me desaparecí mucho tiempo. Ya, 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 de verdad lo sé. Creo que ya es momento de regresar porque tengo muchas cosas que platicarles. De verdad pasaron muchísimas cosas que ni siquiera se imaginan. En próximos videos les platicaré más a fondo qué fue lo que pasó, qué está sucediendo, por qué Regina se desaparece siempre. Pero no venimos a hablar de eso el día de hoy. Hoy les voy a platicar cómo va a estar la convocatoria del concurso de video reseñas que organiza año con año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues sí, efectivamente este año yo seré parte de la FIL de Guadalajara. Los organizadores me invitaron y estoy sumamente contenta y encantada de poder participar. Y bueno, uno de mis eventos es precisamente el concurso de video reseñas llamado Somos Booktubers. Sí que algunos de ustedes ya conocen más o menos cómo funciona este concurso, pero si no, les voy a platicar brevemente de qué se trata. Bueno, este concurso inició desde el 27 de junio y va a cerrar el 15 de agosto. Así que tienen todo este tiempo para que ustedes suban una video reseña de máximo 3 minutos y medio, sin excepción, a YouTube. O sea, si no han creado su canal, es tiempo de que lo hagan. Aprovechen esta oportunidad y métanse a YouTube y escriban un nombre. Suban su reseña de cualquier libro del que más les guste. Y bueno, lo que ustedes tienen que hacer dentro del video es muy fácil, ¿no? Mencionar que están participando para el concurso de Somos Booktubers y hacer la reseña sin spoilers, platicar en 3 minutos y medio de qué trata el libro y en el título del video colocar el título del libro más el hashtag de Somos Booktubers. Y ustedes se preguntarán cómo seleccionamos a los ganadores. Los 20 videos que tengan más likes van a ir a la primera ronda de finalistas. Ya estando ahí, se van a revisar cada uno de los videos detenidamente, a ver si tiene todo lo que se necesita, todos los requerimientos, bla, bla, bla. Y de ahí se van a seleccionar 5 ganadores que tendrán el placer y el gusto y la maravilla de venir a la FIL de Guadalajara exactamente del 30 de noviembre al 3 de diciembre con todos los gastos pagados. Suban su video, compartan sus lecturas y, quién sabe, a lo mejor resulten ganadores y nos conocemos en la FIL de Guadalajara exactamente el día de la premiación que es el jueves 1 de diciembre. Yo voy a estar ahí acompañada de Clau, mi amiguita Clau. Y bueno, aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar dónde se tienen que registrar, porque además de subir un video, ustedes se tienen que registrar para tenerlos en la base de datos y tener todo organizado. Y pues estoy muy contenta de ya regresar. Se siente loco estar frente a la cámara nuevamente, porque pues ya todos mis amigos me decían ¿Y letras en finitas cuando suben videos? Pues tenía muchas cosas pasando por mi vida que ya próximamente les contaré. Así que saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Cuídense. Cuídense.